La Secretaría de Estado y órganos autónomos En solicitudes de información hechas a 20 dependencias, solo se reportó la contratación de 46 personas para el cuidado y protección de servidores públicos de 2017 a la fecha. La mayoría asegura que no dispone del servicio, otras dicen que es información reservada y solo el Banco de México, la Cancillería y la Secretaría de la Función Pública indicaron que pagan por guardaespaldas. El Banco de México detalló que en los últimos 12 años ha destinado al menos 103 millones de pesos en el pago de personal de seguridad, y que el año pasado se contrató a 23 guardaespaldas, pero pueden ser más, ya que solo proporcionó datos parciales, la Función Pública informó de 13 y la Cancillería, de 10. La Septiembre y la Secretaría de Energía dijeron que la información estaba reservada, puesto que dar a conocer la cantidad de escoltas podría comprometer la seguridad nacional. Las que señalaron que no cuentan con ese servicio o no encontraron registro fueron las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Salud, Comunicaciones, Agricultura, Desarrollo Social, Defensa Nacional, Economía, Desarrollo Agrario, el Consejo de la Judicatura Federal, y el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, así como la Cámara de Diputados y el Senado. En tanto, la Corte dijo que necesitaba más tiempo para proporcionar la información, y la Secretaría del Trabajo argumentó que no está facultada para dar los datos. Guión Pedro Villa y Caña